A mi presidente provincial, Antonio Sán, como a los alcaldes tanto del puerto de Santa María como de Chipiona, a la candidata a la alcaldía de Sanlúcar de Barrameda, así como al resto de los compañeros y compañeras de partido que están hoy aquí apoyando a los ciudadanos de Rota, apoyando a los ciudadanos del puerto, a los ciudadanos de Sanlúcar y de Chipiona. Y decir que los roteños nos sentimos engañados una vez más. Es decir, en el año 2003 vino el difunto Alfonso Perales a presentar el plan más cerca, estaba de alcalde Domingo Sánchez Rizo, y el compromiso que había de la Junta de Andalucía era que el desdoble de la carretera llegaba hasta Chipiona, que pasaba por Rota y que eso le daría un impulso importante porque las poblaciones necesitamos de las infraestructuras necesarias para que el crecimiento social y económico sea una realidad. Yo creo que Rota ha hecho un gran esfuerzo en materia turística, intentando compatibilizar lo que es la base naval como fuente fundamental de ingresos en nuestros municipios, pero también buscando una alternativa al turismo. Y en el turismo hemos hecho grandes esfuerzos, pero lamentablemente, a pesar de tener cada año una de las ocupaciones hoteleras más importantes de la provincia de Cádiz, con un 98% de ocupación, pues nos encontramos que Rota hay que venir expresamente y no contamos con las infraestructuras más adecuadas. Y digo que nos sentimos engañados porque hace tres años tuvimos la oportunidad, todos los portavoces del Ayuntamiento de Rota, de Izquierda Unida, Partido Socialista, Roteños Unidos y Partido Popular, de ir a ver al delegado provincial en su momento, don Pablo Lorenzo, y fue muy tajante y muy claro. Nos dijo que el proyecto que afecta directamente al desdoble de Rota no estaba ni siquiera redactado. Es decir, nosotros no solamente estamos en una situación de abandono, es que el Partido Socialista se ha reído de los ciudadanos de Rota. La Junta de Andalucía no tiene redactado el proyecto del kilómetro 9 al 15. Es decir, la única población mayor de 20.000 habitantes que está sin desdoblar y sin proyecto es el municipio de Rota. Y es que eso no podemos consentirlo. Es decir, nosotros estamos haciendo verdaderos esfuerzos desde el Ayuntamiento por conseguir el avance de nuestro pueblo, el avance de nuestro municipio, con el esfuerzo de los emprendedores. Pero si no le ponemos los medios, pues difícilmente podremos mantenernos en el tiempo en esta situación. Y después, tengo que decir que se hizo un parche hace algunos años, ante la insistencia y el clamor del pueblo y de las personas afectadas, como los agricultores, los ganaderos, los camperos de nuestro municipio, y en la que aquí, precisamente en esta gasolinera, se prohibió por parte de la Junta de Andalucía el giro a la izquierda, pues se hizo una carretera de servicio que está en pésimas condiciones y que está llevando a la ruina, no solamente a esta instalación de gasolinera, que da alrededor de entre 10 y 12 puestos de trabajo, sino también a todo el sector del campo, que está abocado a la desaparición, porque realmente no cuenta con las infraestructuras necesarias. Y un polígono industrial en proyecto que tenemos por parte del Ayuntamiento para el desarrollo, ahí detrás, que se llama el polígono de las marismas, y que, evidentemente, si no ponemos los medios, si la Junta no pone los medios, pues ese proyecto, que es el único suelo industrial que tiene Rota clasificado, pues difícilmente podrá desarrollarse. Por lo tanto, yo como alcaldesa me siento indignada, indignada, porque cada vez que hemos llamado a la puerta de la Junta de Andalucía, lo único que hemos tenido ha sido una negativa, pero es que ni siquiera había una intención, y lo único que nos transmite es el castigo permanente al que nos tiene sometidos la Junta de Andalucía, la presidenta de la Junta de Andalucía, doña Susana Díaz, y, por supuesto, el abandono absoluto de los ciudadanos y ciudadanas que tiene por parte del PSOE, doña Irene García, que es la secretaria general del Partido Socialista en la provincia de Cádiz, y que parece que nunca coge por esta carretera, porque estamos en situaciones verdaderamente de peligro, porque el roteño tiene que bordear todo el perímetro de la base naval para llegar al puerto, para llegar a Jerez, para llegar a Cádiz o a otras poblaciones, pero resulta increíble que personas que han sido alcaldes o alcaldesas, como por ejemplo la población cercana, que es Sanlúcar de Barrameda, y que hoy tenga responsabilidades a nivel provincial en el Partido Socialista, y que tenga hilo directo con la presidenta de la Junta de Andalucía, nunca haya llevado una iniciativa al Parlamento reclamando algo que corresponde a los ciudadanos de Rota, a los ciudadanos del puerto, de Sanlúcar y de Xipiona, por derecho propio. Por lo tanto, yo manifiesto mi total indignación. Por parte del Ayuntamiento de Rota hemos llevado infinidad de iniciativas, y quizás es, como dice nuestro presidente provincial, hora de pasar a otro tipo de acción, en la que los ciudadanos, de una manera lógica, normal y pacífica, pues manifiesten la indignación que mantiene durante todos estos años, desde el año 2003, los responsables políticos que tenemos responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento de Rota.